Más Jim Baitai Observar juntos Acelera Y sonreír juntos Auto y conductor en perfecta armonía Jim Baitai Mazda 3 Drive Together Son Son Jim Baitai Observar juntos Acelera Y sonreír juntos Auto y conductor en perfecta armonía Jim Baitai Mazda 3 X3 Drive Together Mazda 3 Mazda 3 X3 Drive Together Son Son Altyaz The Más ы . Hola, muy buenas tardes. Muy buen provecho para todos. Yo soy Carlos Martínez, bienvenidos a La Barra Noticias. Un placer, como siempre, llevarles toda la información de lo que pasa aquí en nuestro estado. Obviamente, la información que sigue muy pendiente la mayoría de los campechanos es lo que está sucediendo en la Ciudad de México con el saldo de muertos, las labores de rescate que continúan, los apoyos que están llegando, que siguen llegando de todas partes del país, de los estados también, de países que se han solidarizado con nosotros. Y bueno, una situación delicada, también los rescatistas, los bomberos que viajaron a la Ciudad de México de aquí de Campeche para apoyar. Y bueno, también muchos amigos campechanos que radican en la Ciudad de México, que hasta el momento, pues al parecer, todos están bien. Así que, pues, esta información sigue acaparando, obviamente, en los medios nacionales, también en las redes sociales. Pero bueno, más adelante comentaremos de ello y también le daremos a conocer todo lo que pasó el día de hoy aquí en la Ciudad Capital. El resto del estado ya sabe de los enlaces con nuestros corresponsales y la información de la nota roja. Así que quédese conmigo, tenemos mucha información. Antes vamos a ir hasta la Secretaría de Protección Civil en un momentito más para enlazar precisamente con Hugo Villa, porque ya sabe usted en lo que es el centro del país, se tiene previsto lluvias durante la tarde del día de hoy y esto seguramente va a complicar las labores de rescate que continúan ahí. Aquí para la península todavía la situación está estable, se esperan las lluvias normales. En un momento más con Hugo nos confirmará y nos dará toda la información. Le doy la bienvenida a Faride Lara. Faride, buena tarde. Buenas tardes, licenciado Carlos Martínez. Buenas tardes a todo el auditorio de La Barra, como siempre, con la mejor información. Y bueno, también, el día de hoy mucha información que darles. Ya saben, ustedes ya salieron, pues, cuatro camiones que estarán llevando aproximadamente 50 toneladas de víveres a nuestros hermanos de Chiapas y Oaxaca. Y bueno, pues, con esta información que ha estado circulando, tanto en los medios nacionales como en los medios locales de lo que hemos estado viendo, pues ya saben ustedes, una situación bastante crítica que está viviendo muchos hermanos de nuestro país, tanto de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México. Y bueno, hay que estar todos apoyando unidos. Yo le doy un consejo para toda la gente de Campeche que está apoyando. Y bueno, apoyen precisamente con eso, con víveres, con medicamentos, apoyen con cosas materiales que se puedan trasladar para allá, para que les pueda ser útil a ellos de preferencia. Bueno, salvo los que así lo quieran o las empresas grandes que tal vez pueden apoyar económicamente, pero nosotros hay que apoyar comprando las cosas, llevando las cosas, los víveres. Y bueno, oí también que estaban circulando las redes sociales ahí en Nelson Barrera, estaban pidiendo voluntarios para ir a acomodar lo que son estos víveres. Pues bueno, es momento de apoyar, apoyar precisamente con nuestra presencia y apoyar con lo que se tenga que llevar y donar. Así que, pues bueno, ahí todas las personas que han estado pasando por estos momentos tan delicados, pues ojalá que las cosas vayan mejorando poco a poco. Pues sí, es la información que está precisamente en las redes, en los medios nacionales, aquí en el Facebook, ya sabe usted también, muchos partidos ya se están organizando como centros de acopio. Algunos empresarios también están haciendo lo propio. Desde su muy particular, vaya empresa, tratando de recaudar todos estos apoyos para mandarlos a la Ciudad de México. Y bueno, ya sabe usted, hay zonas de acopio de víveres oficiales, que yo creo que es a los que tendríamos que acudir la mayoría de los ciudadanos, porque ya ve que a veces, y de hecho lo estaba viendo en las redes sociales, se han dado casos donde algunos, vaya hasta funcionarios, han estado lucrando con este tipo de apoyos que lleva la ciudadanía. Y me parece que la instancia correspondiente precisamente es el DIF estatal, que es la instancia que está coordinada con la nacional para que lo que usted quiera donar llegue exactamente a donde tiene que llegar, o sea, a las personas damnificadas. Nos queda, obviamente, confiar en la autoridad, en las autoridades, porque ya ve ahorita el discurso de todos los partidos, precisamente hoy que inició en Campeche formalmente el proceso electoral. Muchos de los representantes de los partidos en el seno del Instituto Electoral del Estado, ahí en la sesión del día de hoy, pues se enfocaron a eso, precisamente a que no se lucre con la situación que se está viviendo ahorita en el país. Y, precisamente, el gobernador también habló de este tema. Así que, obviamente, estamos ya en medio de un proceso electoral para el 2018, y ya lo sabe usted, los discursos son eso. La real, pura discursos, normalmente no se llevan a la práctica, no se aterrizan como debe de ser, y tenemos que acudir ante la autoridad, que es la que gobierna actualmente, para que ellos, obviamente, puedan recabar, mandar esos apoyos y que lleguen, esperemos en Dios, a quienes realmente lo necesitan. Tembló, tembló, fue el lunes, ¿verdad? Sí, el lunes tembló, y quiero decirle que ese temblor, ese sismo, no solamente afectó a la capital del país, a la Ciudad de México, ya sabe usted, Morelos, Puebla, estados que también resintieron muchos daños, muertos, edificios, casas, vaya, sufrimos los mexicanos, en términos generales, muchas pérdidas materiales y también de vidas humanas. Pero, quiero decirle que aquí en Campeche, aunque no se ha reportado algún daño, ni se sintió, sí, sí movió mucho, por si usted no lo sabe. Y, por supuesto, y le adelanto y le doy esta información, movió todo, todo de hecho en Campeche. Usted recordará, y se lo tengo que, vaya a dar el contexto de que la semana pasada estuvimos hablando de la cuestión del grito que iba a dar el gobernador, que a lo mejor era el último, a lo mejor, y se ha venido comentando de que iba a solicitar licencia para separarse del cargo. Todo parece indicar que así iban las cosas, y el sismo de lunes movió a Campeche. Movió muchos planes, movió algunos enroques que se los comentábamos, ya estaban ya casi amarrados para darse, y todo se tuvo que quedar en stand-by. O sea, todo se tuvo que dar como está, no se mueve nadie. Pero, en estos momentos, la información que me sigue llegando es de que están a la espera, obviamente, de que esta situación de emergencia pase en la Ciudad de México, en la capital del país, para que entonces empiecen a dar esos cambios que se van a suscitar a raíz de la posible licencia del gobernador del Estado. Y hay muchos, muchos mensajes que me han llegado de gente muy cercana al poder que hablan de, precisamente, esos cambios, donde se van a dar enroques. Se habla, precisamente, de, por ejemplo, del presidente de la Gran Comisión, de ahora, de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, dejaría ese cargo para ser ocupada por la diputada Laura Vaqueiro. También se habla del jefe de la oficina del gobernador, que dejaría, precisamente, ese cargo para empezar a trabajar directamente en el PRI, donde, al parecer, un champotonero, exalcalde, José Luis Sarjona, pues, iría a ocupar ese cargo. También se habla que, vaya, el actual secretario de Desarrollo Social y Humano, dejaría ese cargo para ir en busca de una candidatura federal. Y, bueno, hay una serie de comentarios de enroques, por ejemplo, en Cedesore, que daría Ernesto Castillo Rosado, precisamente. Y, bueno, ahí están los comentarios, ahorita, a todo lo que dan sobre esos enroques que se espera que se dé apenas, pues, pase esta situación de emergencia en la Ciudad de México y que, obviamente, el gobierno de Peña Nieto puede ir solucionando todo lo que se dañó o todo lo que se fue ahí y la política vuelva a retomar su nivel. Entonces, es mucho de lo que se está comentando. Hay mucha especulación, como siempre. La decisión de todo esto la va a tener seguramente el primer privista del Estado y hasta hoy, gobernador de Campeche, si es que deje el cargo. Pero ahí siguen los rumores muy fuertes de lo que podrían ser los enroques en el gabinete estatal para que algunos vayan ya directamente a solicitar si están ocupando algún cargo o licencia o el cargo que estén ocupando. Pero, bueno, se espera que se den una serie de situaciones bastante interesantes que aquí estaremos comentando. Entonces, el sismo, el sismo que afectó a la Ciudad de México, a Morelos y a Puebla, también afectó a Campeche. Afectó a algunos planes, se tuvieron que detener. Vamos a ver qué pasa más adelante. Lo estaremos comentando aquí con lujo de detalle, porque, sin lugar a dudas, quien tiene la información precisa y no la va a soltar del todo es quien va a tomar las decisiones para los cambios, los enroques, para quienes se van, para quienes se quedan, para quienes ocuparán un nuevo cargo o dejarán la administración pública, ya sea algún cargo de elección popular o la estatal e inclusive hasta la municipal. Pero, bueno, es lo que está, le digo ahorita, en los comentarios más importantes entre los políticos, los mismos políticos y quienes se dedican al análisis de la política interna de este Estado. Vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que cree de esto que podría darse en Campeche? Y, claro está, apenas tengamos información de lo que suceda, le estaremos informando. Bueno, el día de hoy, vámonos con la información del día de hoy, Faride, el gobernador estuvo hoy en eventos. Así es, el día de hoy el gobernador del Estado, pues estuvo primeramente por la mañana, ahí en el 20 de noviembre, pues inaugurando esta feria de Vas a mover a México y la gira Es tu vida, Es tu futuro, algo seguro para los jóvenes del Estado, hazlo seguro para los jóvenes del Estado de Campeche, esta que fue coordinada por COESPO y luego posteriormente el gobernador se trasladó precisamente ahí al malecón del Estado, donde están las letras, para dar el banderazo de salida de estos camiones. El parador fotográfico se trasladó para dar el banderazo, ¿no? Pero bueno, te voy a interrumpir un momentito, Faride, ya tengo en la línea telefónica precisamente al meteorólogo Hugo Villa Obregón desde la Secretaría de Protección Civil. Hugo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Hola, Hugo. Adelante con la información del pronóstico del tiempo para las próximas horas. Claro que sí, como no, con todo gusto seguimos teniendo la entrada del Parque Aribe hacia la península de Yucatán, dentro de ello pues con el paso de ondas tropicales por nuestra región y esta situación pues nos está dejando chubascos aislados, tal y como nos vimos el día de ayer. Prácticamente en toda la branca costera estuvimos teniendo la presencia de chubascos con roches de viento y actividad eléctrica para el día de hoy. Una situación similar estamos esperando para nuestra entidad, menos probabilidad hacia el oriente, más probabilidad hacia la zona costera y municipios del sur del estado. Así es que pues la Secretaría de Protección Civil recomienda a toda la población que tome precauciones en esas zonas en donde los chubascos van a hacer su recorrido en horas de la tarde y también de la noche. Las mismas irán disminuyendo conforme avance la noche y la madrugada. Las temperaturas siguen estando relativamente calurosas y lo decimos así porque las máximas están en torno a los 35 grados, no están tan calurosas. Habrá, hay puntos del oriente que estarán un poco más frescos que de la parte centro y sur, pero de todos modos hay que estar muy pendientes y atentos también por esa situación de temperaturas calurosas. En cuestión de ciclos tropicales, tenemos a la tormenta tropical, José, todavía en el extremo noroeste del Atlántico, frente a las costas de Estados Unidos y en este caso pues no representa ningún peligro para nosotros, tampoco para lo que es el huracán María, un huracán que está todavía en las inmersiones del mar Caribe y que se dirige hacia el Atlántico noroeste y por lo tanto pues tampoco representa peligro para nuestra entidad. Fuera de eso no tenemos ningún otro fenómeno o algún otro sistema que pueda representar peligro para nosotros, así es que en ese sentido podemos estar tranquilos y solamente muy atentos por esos chubascos aislados que se presentarán en nuestra entidad. Todo relax, por decirlo así, en la península de Yucatán entonces a las próximas horas, ¿no? Así es, efectivamente, hasta este momento es así lo podemos ver, lluvias de temporada prácticamente, y eso nada más tener un poco de cuidado con las zonas de lluvia que se presentan. Muy bien, Hugo, agradecerte por la información, estaremos en contacto contigo mañana, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tiene usted, solo lluvias de temporada, es lo que se pronostica, qué bueno, y le digo en la capital del país, en lo que es el centro del país, para allá sí se tienen programadas lluvias, lluvias intensas durante la tarde, así que estaremos muy pendientes de lo que pase precisamente ahí en la Ciudad de México, donde siguen las labores de rescate de manera permanente. Bueno, le decía antes de ir con Hugo Villa que el gobernador inauguró la feria Vas a Mover a México, y la gira es Tu Vida, es Tu Futuro, algo seguro para los jóvenes del estado. Así fue, Farideh. Hazlo seguro, hazlo seguro para todos los jóvenes del estado de Campeche, precisamente ahí dirigida por la COES, pues estuvo recorriendo, platicando con varios alumnos, y bueno, cortando el listón inaugural, precisamente al término de este evento, pues el gobernador del estado, como siempre dio entrevista a los medios de comunicación, en los cuales, pues, ya ven toda esta situación que se ha estado suscitando precisamente por todos los daños que ocasionó este terremoto ahí en la Ciudad de México, precisamente el gobernador también habló con respecto a este tema, que bueno, se ha disparado en las redes sociales y que se ha vuelto muy polémico, ya a través de que Andrés Manuel López Obrador, pues, dijera en las redes sociales un mensaje, diera en las redes sociales un mensaje en el cual decía que Morena estaría, pues, otorgando el veinte por ciento de los recursos de su partido a los damnificados de esta tragedia, y que, pues, bueno, se estuvo manejando muy calladitos todos los partidos políticos, no se veía a ningún, a ningún presidente de ningún partido, pues, emitir un juicio al respecto. Obviamente los ciudadanos en las redes sociales, pues, no se hicieron esperar y empezaron precisamente a criticar esta situación hacia los demás partidos políticos, y bueno, el primero que salió precisamente a tuitear que estaba de acuerdo era el presidente del PRI Nacional, Ramón Ochoa Reza, Enrique Ochoa Reza, perdón, Enrique Ochoa Reza, y bueno, a través de este Twitter que dijo que era efectivo, que era viable, pero que se tenía que hacer en el marco de la ley, y bueno, ya es que hemos estado escuchando que también los periodistas, pues, han salido a respaldar esta situación. El gobernador del estado no fue la excepción precisamente, y el día de hoy lo entrevistaron con respecto a este tema. Es una propuesta que ya presentó y que ha mandado el presidente del PRI, Enrique Ochoa, para hacerlo de la manera clara, transparente y legal. Lo ha manifestado y claro que nosotros estamos a favor de que se aporten los recursos que convengan que estén todos los partidos, que participen, y creo firmemente que hoy tenemos que actuar con transparencia, con responsabilidad, y eso nos permitirá que esos recursos de los partidos políticos, si así lo dispone la autoridad, vayan o se apoyen en los estados que han sufrido esta tragedia a nivel nacional. Entonces estamos a favor, incluso yo subí un Twitter en las redes sociales apoyando desde el día de ayer esa propuesta importante del presidente del PRI. Yo creo firmemente que todo lo que garantice la transparencia, la oportunidad para destinar recursos públicos, porque son recursos públicos para nuestra gente, para estas tragedias que han ocurrido, que esperemos que no vuelvan a suceder, pero en su caso, claro que estamos a favor de que quede pleno, garantizado, que todos los recursos, todos los programas puedan ser destinados a apoyar al pueblo de México, a apoyar a la ciudadanía. Y bueno, obviamente, también aseguró que quien lucre con algún programa debe ser sancionado como lo marca la ley. Todos los recursos que se destinen a favor de nuestra gente siempre serán importantes y siempre lo debemos de hacer con el único compromiso que el dinero es de la gente, los recursos son de la gente y que ningún, ningún programa federal, estatal o municipal tiene color o tiene partido. Son momentos de trabajar juntos y en equipo y son para la gente. Quien lucre con un programa debe ser sancionado con la ley, debe de ser con una sanción ejemplar, porque hoy tenemos que estar al lado de nuestra gente y no buscar sacar ventaja política de una tragedia y de un hecho tan lamentable. Y bueno, también dio un mensaje muy importante para que todos los ciudadanos también estén muy al pendiente de esta situación. Dijo que los ciudadanos pueden y deben denunciar a las autoridades correspondientes en caso de que se esté lucrando con algún programa federal o estatal. Hay que alzar la voz, hay que decirlo, hay que denunciarlo, porque pues como ya saben ustedes, ya estamos en tiempos electorales y no, y está completamente prohibido estar lucrando con eso o que le estén condicionando los apoyos por el voto. Escuche usted. Segura duda, lo denuncien, están los organismos competentes, la ciudadanía lo debe de señalar, debe de decirlo, quien lucre con un programa, quien haga un desvío en estos tipos de programas de cualquiera, deben de sancionarlos y deben de tener la sanción. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes y a quien creo que el mensaje era más que nada para Andrés Manuel López Obrador. El gobernador dijo que hay que hacer a un lado a los oportunistas políticos que sólo están buscando el foco a través de esta tragedia. Escuche usted. Hay que hacer a un lado a los oportunistas políticos que quieren buscar en estos momentos cámara y foco para demostrar que están cerca de los ciudadanos. Hoy los ciudadanos son inteligentes, tienen ese compromiso y esa capacidad. Hoy tenemos que estar como lo debemos de hacer siempre, al lado de los ciudadanos para que todos y cada uno de los apoyos lleguen y terminen. Los ciudadanos campechanos son un orgullo para nosotros. No se imaginan, y lo han visto ustedes, la gran participación del pueblo campechano en todos los medios, en todos los lugares. No hay una mujer, no hay un hombre que no se me acerque y nos diga ahora que tenemos una bolsita de jibol, una bolsa de maíz, una lata de atún, agua, todos participando. Es nuestra gente. Me siento muy orgulloso del pueblo campechano y a todos. Gracias, gracias. Pues bueno, esto fue lo que dijo hoy el gobernador del estado. Y bueno, después de, al término de este evento, el gobernador se trasladó precisamente ahí al malecón de la ciudad, donde están precisamente estas letras, el pagador fotográfico que le llaman, se trasladó ahí precisamente para dar el banderazo de salida a cuatro trailers que salieron con aproximadamente cincuenta toneladas de víveres para los damnificados de Oaxaca y de Chiapas. Puntualizó ahí el gobernador que la meta es mandar de Campeche cien víveres a Oaxaca, cien víveres a Chiapas, y bueno, todavía. ¿Cien toneladas? Cien toneladas. Cien toneladas, perdón, disculpen, disculpen, maldicho. Cien toneladas a Oaxaca, cien toneladas a Chiapas, y esa es la meta que se espera de Campeche a estos dos estados, y bueno, también precisamente dijo que con respecto a lo de la Ciudad de México, a nuestros hermanos de Puebla, de la Ciudad de México, estos lugares donde también afectó el terremoto del día lunes, pues bueno, ahí todavía se está colaborando con los trabajos de rescate, y bueno, así como ustedes están viendo en las imágenes, se dio este banderazo de salida, también se pidió que todavía los campechanos hay que seguir apoyando con más, como ustedes ya saben, en las redes sociales, pues ya se está, este, divulgando precisamente cada uno de los lugares donde usted puede llevar estos víveres para seguir apoyando, y pues bueno, ahí en entrevista el gobernador del estado dio estas cifras, escucha usted. Y agradecerle también, y te pido Cristel, que le transmitas a todas las empresas locales, a todas las empresas que han apoyado y que nos han respaldado con víveres, es muy importante que hoy participemos y que aportemos con gasas, con alcohol, con jeringas, con todo lo que nos pueda ayudar para distribuirlo en todos los lugares. Así que me siento muy orgulloso del pueblo campechano, y gracias por su apoyo. Hoy parten 50 toneladas prácticamente, y en los próximos días seguiremos aportando a los hermanos estados que tanto lo necesitan. Gracias a Campeche y gracias a todos ustedes. Hoy parten prácticamente las primeras 50 toneladas que irán a los estados de Chiapas y de Oaxaca, porque fueron los primeros lugares que tuvieron las afectaciones y la participación de 100 toneladas. El objetivo es que lleguemos a 100 toneladas para Oaxaca, 100 toneladas para Chiapas, y hoy, como lo hemos comentado, y actualmente los medios de comunicación lo han dado, así... Pues bueno, con respecto a la Ciudad de México y este terrible terremoto que los azotó el día de lunes, pues bueno, el gobernador del estado ha estado en contacto con los rescatistas, con la gente de Campeche, que viajó precisamente a la Ciudad de México y está en distintas partes, apoyando precisamente en las labores de retirar escombro y rescate de personas. El gobernador dijo que ha estado en contacto y esta es la información que le han proporcionado. Ayer salió la brigada Campeche, mujeres y hombres, socorristas, brigadistas, bomberos, policías, médicos, todos trabajando los binomios caninos, estuvimos trabajando la brigada en Tlalpan, en Zapata, en la fábrica textil, y estamos muy contentos porque gracias a los binomios caninos se encontraron mexicanas y mexicanos que estaban en la tragedia y hoy nos sentimos muy orgullosos de ellos, seguirán trabajando hoy, están concentrados ya en la fábrica de textil, ahí están trabajando, estamos por trabajar y gestionar más para que vayan estos turistas, para apoyar a la Ciudad de México, para apoyar a... Pues bueno, ahí está la información, disculpen, el día martes diecinueve, martes diecinueve que fue el temblor a la una, una y media de la tarde, aproximadamente. Un cuarto de la tarde. Así es. Una catorce. Una catorce, ahí está, una catorce de la tarde con exactitud. Y bueno, lo que hay que seguir es colaborando, ya sabe usted, precisamente para poder apoyar y cumplir también la meta que los campechanos nos hagamos presentes en este desastre. Y bueno, ahí también en este evento, en este segundo... Hacia adelante. En este segundo evento estaba precisamente también el diputado Ramón Méndez Lanz, a quien se le preguntó precisamente, se le cuestionó sobre esta situación de asignar recursos de los partidos políticos a esta tragedia. El diputado Ramón Méndez Lanz dijo lo siguiente. Oye, que se destinen recursos que son para campañas, definitivamente lo vemos favorable. Lo que nosotros hacíamos, la observación, es que no es tan inmediato porque los recursos que son de origen federal, pues hay que canalizarlos, hay que tener todo un procedimiento para pasarlos y no son tan inmediatos. Y hable, yo creo que cuando hay la voluntad todo se puede hacer, pero no es tan rápido. Esa es la única observación que hemos hecho. Y por eso cuando escuchamos de gente que dice enseguida de que hay que agarrar los recursos aquí para acá, pues como ha sido, es una cuestión populista, pero como bien la señala el gobernador, estamos de acuerdo. Lo importante es que estamos de acuerdo. Por esto, el gobernador tiene muy claro que se puede hacer, conoce muy bien el manejo de la administración pública y lo que está sugiriendo es que se puede hacer un, bueno, bajo todos los procedimientos de ley, ese recurso que tiene ese objetivo para campañas, pasarlo a otro fin de ingresos y, por supuesto, si hay que, lo tiene que obtener. Todo eso es un procedimiento que no es tan inmediato. Esa es la dificultad que se le ve. Claro, con voluntad y que todos decidieran trabajar, bueno, pues tiene sus tiempos, pero hay que atenderlo. Eso se puede hacer. Pero por eso decíamos que para atender casos como este de desastres naturales, existe el recurso del FUNDEN y el gobierno federal está preparado para resolver y atender. Y, por supuesto, que si es necesario hacer uso de recursos provenientes de otras fuentes, habrá que hacerlo. Lo importante es atender a nuestra gente. Decimos en el tema de que lo que estamos cuidando nosotros es que, bueno, todo conforme a la ley, respetar todo lo que está orientado, programado, pero para efectos de que correctamente se hagan las cosas y que el recurso que en un momento dado se esté destinando para campañas pueda pasar para allá, estamos de acuerdo, pero tiene un procedimiento que hay que cumplir. Bueno, esto son propuestas, son propuestas que se analizan. En el caso de los recursos que van para campañas, normalmente provienen en buena medida de recurso federal. No es el recurso estatal el que se destina. Entonces, por eso es que todos los partidos se han estado pronunciando, lo han manejado de esa manera, porque reciben las participaciones del gobierno federal para... Y bueno, en este evento también estaba el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán. Ustedes recordarán que en días pasados precisamente padres de familia de Ceiba Playa, de ahí de Champotón, de la escuela primaria, Ricardo Contreras, pues bueno, hicieron una manifestación precisamente por el estado tan deplorable en el que se encontraba esta escuela primaria, y que bueno, después del temblor que se sintió, se sintió también aquí en Campeche del día 7 de septiembre, pues bueno, los padres de familia muy preocupados también. Hicieron una manifestación también porque ya están cansados de que en la escuela no se haga ninguna reparación de que las autoridades, pues prácticamente les valga gorro. Entonces, tuvieron que hacer esta manifestación. Hoy entrevistamos al secretario de Educación, dice que ya llegó un acuerdo con los padres de familia y que la escuela se va a reestructurar. Tuvimos una reunión el día de ayer, tuvimos una reunión y se tomaron acuerdos con los padres de familia. Estamos iniciando trabajos de rehabilitación de la escuela. ¿Habrá la posibilidad de hacer una nueva escuela? Estamos haciendo rehabilitación, que es lo que está previsto en este momento. Pues bueno, hasta ahí, licenciado Carlos Martínez, ¿cómo lo ve? ¿Qué le parece? ¿Qué opina usted? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Y bueno, ya ven que ha estado circulando también, precisamente en las noticias nacionales, en las redes sociales, esta situación... No, pero le preguntaba de esto. ¿Qué pasó? ¿De la escuela? No, precisamente lo que sucedió con la cuestión de la propuesta de que los partidos donen, es el tema a nivel nacional. ¿Quiere que yo diga mi versión, la realidad? Pues este gobernador ya tiró la piedra de que dejen de lucrar y me parece que la propuesta que hace Andrés Manuel, a mí desde mi punto de vista personal, pues es algo muy lógico. De hecho, los partidos no deberían de recibir ningún peso del presupuesto. Se les ha debido haber quitado desde hace mucho las prerrogativas que sirven para mantener solamente a su dirigencia, que no resuelve ningún problema de los ciudadanos y que en este momento ese dinero bien podría servir y ocuparse precisamente para atender algo que es una tragedia, una necesidad imperante. La propuesta no está del todo mal y no obedece, creo yo, a la necesidad de lucrar políticamente con la situación que están viviendo en la Ciudad de México, sino que ese dinero llegue y se utilice precisamente para resolver lo que se necesite de manera urgente. Y creo que ahí, pues todos los partidos deberían de poner su grano. No, Arena, ya sabe usted que la mayoría se hizo a los patos como si la Virgen les hablara. Pues nadie dijo, esta boca es mía y ahora resulta que se viene a acusar a alguien que hace una propuesta de este tipo como, pues obviamente, que está lucrando con esta situación de tragedia. A mí me parece... Para mí, desde que Andrés Manuel precisamente hace este anuncio de que Morena está dispuesto precisamente a donar el 20% del presupuesto, yo creo que, y se los digo en términos coloquiales, los puso a parir a todos. Los puso a parir a todos porque todo el mundo estaba callado, nadie dijo nada, ninguno de los presidentes de los partidos, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, estaban completamente callados. ¿Qué obligó al Partido Revolucional Institucional a que su presidente saliera a mandar ese Twitter en donde apoyaba, pero como obviamente no podemos apoyar lo que dice Andrés Manuel López Obrador porque entonces vamos a quedar mal, entonces vamos a tratar de dejarlo como un loco. ¿Ok? De que es una propuesta viable, es una propuesta viable, que todos estaban escudando con que la ley no lo permitía porque era desviar recursos, pero si hemos descubierto desvíos de recursos a bolsillos de políticos, ahí sí se han desviado los recursos. ¿Es prudente llamarle desvíos de recursos cuando se va a asignar a una tragedia como la que está viviendo nuestro país? Creo que la guerra política ha iniciado y como bien lo dicen, tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen los partidos políticos porque pues están escupiendo para arriba y le está cayendo en la cara. Entonces, considero que si al final de cuentas, como bien lo dijo hoy el diputado Ramón Méndez Náez, como a nivel nacional se ha dicho, cuando se quiere, se puede. Y modificar la ley para que puedan hacer esa donación, también se puede. ¿Cuánto tiempo se tiene que llevar? ¿Un mes? De todas maneras, en México y para todos los damnificados, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca, Morelos, en un mes todavía no se va a resolver nada. Estamos martes, miércoles, jueves, tercer día de esta tragedia y como ustedes saben, todavía hay gente bajo los escombros luchando por su vida y que bueno, por favor, por favor, no hay que, ahora sí que de verdad lo tomen en serio, no hay que lucrar con esto. Desgraciadamente, hay muchas situaciones que se están dando en las redes sociales. Entonces, a mi punto de vista, entre empezando con los primeros días de que si la información no se dio, que si se puede predecir un sismo o no, ahí me quedan también muchas dudas como ciudadano. Creo que en el caso de que la autoridad se haya guardado alguna información al respecto, estamos en tiempos políticos, en tiempos electorales, que ya iniciaron el hecho de que México esté, claro, como zona de desastre, se van a poder adquirir recursos de organizaciones mundiales, precisamente que están pues designados a este tipo de casos, pero bueno, esperemos que la ayuda se dé a quien se tiene, a quien tiene que llegar, que son los más afectados y no esto se esté guardando para las campañas. Es imposible que no se lié con el proceso electoral porque estamos dentro del periodo electoral ya. De hecho, el federal inició, usted bien sabe, desde septiembre y 8 de septiembre, a principios de septiembre y aquí en el estado, el día de hoy arrancó. Por eso es que no se puede desligar esta situación del proceso electoral del 2018 donde se van a renovar presidentes de la República, el Senado, la Cámara Federal de Diputados, algunos estados, los congresos de los estados, presidencias municipales, regidorías, diputaciones. Entonces, no se puede desligar. Lo que sí se puede hacer es que si en realidad hay el verdadero interés de ayudar y de contribuir, es que sí, por ejemplo, usted lo sabe muy bien, si están proponiendo ya sea Andrés Manuel, ya sea el presidente del PRI, el presidente del PAN, quien sea, están proponiendo que parte del recurso que reciben de prerrogativas o para campaña se vaya o se destine para allá, ellos tienen representantes populares en las dos cámaras y esos representantes populares en las dos cámaras pueden hacer las propuestas de ley para modificar la normatividad en la materia y buscar el mecanismo de cómo ese dinero llegue precisamente para apoyar a los damnificados o los daños que se resintieron. Pero aquí es donde interviene y se vuelve más importante la política que la situación de emergencia que están viviendo millones de mexicanos. Aquí es donde se hace un lado lo verdaderamente importante que es el ciudadano y sus necesidades y se empieza a ver con mayor prioridad el interés político y lo que está en juego para el 2018. Entonces vemos que empiezan en lugar de propuestas congruentes, propuestas que puedan dar resultados, empiezan ataques que desde hecho ya desde antes se venían dando. Por ejemplo, si usted observa las redes sociales cuando sucede por ejemplo lo del primer temblor y Andrés Manuel López Obrador estaba haciendo una gira en Europa, las huestes del PRI, los bots del PRI empezaron a armar una campaña en el FACE contra Andrés Manuel de que qué andaba haciendo en Europa cuando la contingencia y la emergencia estaba en Chiapas, en Oaxaca. Y así por el estilo. Es lo mismo, les vuelvo a repetir, aquí al final de cuentas lo que queda a un lado y al final de cuentas sigue siendo lo menos importante es la necesidad o la situación de emergencia que están viviendo millones de mexicanos. Y eso es lo que sigue degradando a la clase política de este país. Llámese del partido que sea. Porque los seguimos viendo que están empecinados en destruir a su adversario en lugar de hacer propuestas congruentes, en lugar de mover su estructura partidista para tratar de buscar que esos apoyos lleguen realmente a quienes hoy están en una situación de verdadera emergencia, de luto, de que lo perdieron todo, de que no hay manera y no ven para dónde puedan hacerse para volver a empezar. Y es allá donde requieren este apoyo, precisamente, del gobierno, del partido que sea. Pero que ese dinero y ese apoyo llegue inclusive a la brevedad para ayudarlos. Así es la política en este estado, así es la política en este país y desgraciadamente, ya sabe usted, seguiremos escuchando esto. Veía ahorita en los comentarios que nos hacían en el Face, un ciudadano nos decía, por ejemplo, nos dice, y vean cuánta razón tiene, nos dice, licenciada Farid, dice Jorge Barrientos, con toda la razón de mi mundo, habiendo tantas cosas de más importancia por la cual vemos su programa, nos pasan a este mentiroso de Mier, creo que yo, al igual que muchos campechanos, ya conoces las mentiras de este personaje. México tiene cosas que resolver y viendo este tipo de político no resolvemos nada. Sí, precisamente, y dense cuenta, todo lo que aquí presentamos tiene la verdadera intención de que ustedes vean con objetividad y con frialdad lo que no van a ver en los demás noticieros. Porque lo que queremos es precisamente eso que hizo don Jorge, que analice, que se dé cuenta de lo que están haciendo uno y otro y usted genere su propia opinión y que esa opinión usted también se la haga ver, por ejemplo, a su esposa, a su esposo, a su hija, a su hijo, que tal vez ya es una persona adulta y que está ahorita haciéndose muchas preguntas al respecto. Vemos ahorita y tenemos un bombarde impresionante de información por todos lados, los medios nacionales, las televisoras con mentiras, con historias, con novelas como la de Frida que casualmente tiene que ver también con el nombre de una perra estaba lloviendo que es de la Secretaría de Marina que ha rescatado a muchísima gente y entonces dices cuando inventan ese tipo de cuentos y que la misma autoría sale y lo desmiente dices, bueno, ¿dónde quedan esos medios? Y esa versión, esa telenovela que nos vendieron sirvió para entretenernos nada más y para mentirnos de nueva cuenta y entonces es cuando uno dice ya no podemos ni creer en esto. Entonces tenemos que ser muy analíticos, señores, muy reflexivos para podernos dar cuenta e ir en busca de la verdad, de lo que nosotros le estamos dando y lo que ustedes pueden ver. Saquen sus conclusiones, analicen, no se queden nada más con lo que le presentamos, con lo que decimos o con lo que ven en otros medios. Analícenlo, véanlo, estúdienlo, hay que hacerlo, es la única manera de que con tanto bombardeo informativo podamos nosotros tener la información más veraz y más cercana a la realidad y en el momento de las decisiones pues ser parte de ellas. Viene el proceso electoral del 2018 que precisamente todo esto que estamos viviendo, que está viviendo la Ciudad de México, Morelos y Puebla quede en segundo término, va a quedar en segundo término, no van a pasar muchos días y va a ver usted nada más, de hecho ya está en pleno. Ahorita va a ver lo que pasó en el Instituto Electoral del Estado para que se dé idea de lo que le estoy comentando. Pero bueno, gracias a don Jorge Barrientos y a todos los que se están comunicando con nosotros, a la maestra Elizabeth del Carmen Ramírez a Anthony Michael Martínez Pacheco me dice, van a seguir con puros comerciales Anthony, una disculpa a la mayoría de la gente que nos ve y nos sigue, ayer no tuvimos programa por problemas técnicos, pero ya estamos de nuevo en el Face y próximamente vamos a estar al mismo tiempo en el YouTube para que usted nos pueda seguir Jenny Rodríguez Morelos igual necesita mucha ayuda un rescatista hoy viajó a México para pedir apoyo por cierto, ayer y me dio muchísimo gusto lo tengo que comentar ayer un compañero de muchos tiempos de trabajar juntos en el periodismo como reporteros Carlos Ayuso que es reportero de XFM viajó a la Ciudad de México es parte de los rescatistas que dos más que se fueron ayer por la tarde a la Ciudad de México para colaborar en las acciones de rescate Carlos Ayuso es un hombre que toda su vida le ha dedicado a cuidar a cuidar preservar amar a los perros creo que la vida nos va poniendo algunas situaciones en las que para lo que nos preparamos pues llega su momento y a Carlos le llegó debe estar en México ahorita haciendo lo que toda su vida soñó que es junto con su perro rescatar a un a un ser humano por ahí anda Carlos Ayuso en un momentito más le voy a presentar la foto por ahí las tenemos en las redes sociales y son de las cosas que le digo que son verdaderamente importantes que le tenemos que dar seguimiento porque seguramente muchas historias que se están dando si son ciertas y están sucediendo ahí en la Ciudad de México Juan Diego Ordoñez me dice la manera más posible ocasiona lucrar por la tragedia y Campeche está con el Plan MX unidos por lo máximo y apoyen toneladas a todos los estados en desgracia del sismo y para el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas y gracias a todos los campechanos por su granito de víveres también saludos a Gabriel González Mauri a Luis Alonso García Hernández Arturo Morán debe de haber comunicación entre estados colonias para saber en dónde ayudar donde ya hay ayuda para que no se pierda el tiempo y llegue el momento adecuado saludos a Rubén Enrico Osorio Castro a Luis Alonso García Hernández a David Cucasano saludos de Guayamón Campeche México estamos en contacto nos dice Arturo Morán que den también mil ochocientos millones de pesos que robó Duarte imagínese usted si todo ese dinero que se robó el ex gobernador de Veracruz pues se le quite y se dona para eso también podría ser algo lo que verdaderamente de mucha ayuda saludos a Gabriel Sumárraga a Mil Carcetina a Luyín Ayev me dice lo que me queda claro es que siempre los que menos tenemos somos los que más damos sin ningún interés cuánta razón tiene Luyín Ayev lo estamos viendo las televisoras no dicen la verdad muchos muchos muertos ah pero si están ahumando Armando ya sabe usted su recaudación para quién sabe si llegue quién sabe a dónde pero por eso de hecho por eso precisamente y yo este comentario que acaba de mandarle Luyín estoy con él en lo absoluto y así lo pienso también como ciudadano creo que si los ciudadanos somos los que y sobre todo los que menos tenemos económicamente por eso le digo hay que apoyar como comprando mejor los víveres mandando lo poco que podamos en víveres o sea en especie económicamente yo le aconsejo que no realmente esa es obligación del gobierno y de las autoridades resolver esa parte nosotros si podemos ayudar con nuestra presencia para colaborar con nuestras manos y donando víveres medicamentos y todo lo que haga falta hay que hacerlo de todas maneras si pasa como en Oaxaca que ya ven hay un video circulando en redes sociales del secretario de salud peleando por llevarse un cargamento que habían mandado unos médicos de medicamento que él lo iba a repartir y los ciudadanos se los quitaron y hasta los amenazó que los iban a acusar de que se habían robado ese camión pues bueno al final de cuentas si se lo guardan o se lo embolsan como lo han estado haciendo para campaña lo van a sacar de todas maneras lo tienen que sacar pues sí pero no es el caso no es el caso pero de verdad que la verdad con esto que ha estado pasando vean cuántos políticos sinvergüenzas cuántos funcionarios sinvergüenzas y la gente qué bueno que la gente lo está denunciando los está grabando y lo está subiendo a la red social eso me tiene muy decepcionado y fíjate que eso también está generando sabes que mucha desconfianza de la gente inclusive para ir a donar al DIF porque dicen pues quien está en el gobierno o sea lo primero que piensan van a retener eso y lo van a usar a su conveniencia a lo mejor ni lo mandan entonces el mismo gobierno ha provocado que haya desconfianza de la gente por lo que hemos visto que han agarrado funcionarios robándose lo que la gente ha estado mandando a Oaxaca o a Chiapas entonces cómo vamos a apoyar aunque ahorita vemos también el otro lado de la moneda de las imágenes que estamos viendo en televisión nacional de cómo quienes están en la capital del país están poniendo principalmente su mano su esfuerzo y arriesgando su vida para ayudar a los demás entonces estamos viviendo una situación verdaderamente crítica donde la ciudadanía no cree en sus autoridades y donde la autoridad sigue quedándole a deber al ciudadano para que haya confianza en poder ayudar y si podemos ser solidarios creo que todos pueden agarrar y sacar una bolsa de frijol un medicamento algo y donarlo pero con tantas cosas con tantos fraudes con tanto robo que ha habido en este país de manera descarada inclusive cuando hay situaciones de emergencia como esta pues ya mucha gente se abstiene porque ya no sabes en quién confiar no sabes en quién confiar es todo bien también esto circulando que muchos artistas tanto nacionales como internacionales han estado donando dinero y digo yo dinero a dónde como para qué o quién o sea a dónde se va a ir eso quién lo va a manejar se van a reconstruir edificios la verdad que estamos Belinda Belinda llevando apoyo donó dinero igual medio millón de pesos algo así al futbolista Cristiano Ronaldo o sea todo todo varios países también están precisamente viniendo mandando rescatistas y todo eso qué bueno que así sea pero desgraciadamente y espero que esto sea una reflexión para todos los mexicanos y para precisamente quienes nos gobiernan que vean el grado el grado de credibilidad que tienen de la ciudadanía la ciudadanía ya no creen ellos ya no sabemos si si donar no donar yo creo que sí donen los víveres como le digo cómprenlo si de todas maneras algún hijo de la chingada se lo agencia y se lo roba de todas maneras lo tiene que sacar en campaña pero lo tiene que sacar porque si no se echa a perder pero bueno en fin vamos a ver la gran diferencia es que López Obrador solo es un precandidato a diferencia de los que ya están en el gobierno y no hacen nada Juan Diego Ordóñez ayer sucedió una tragedia de una persona extranjera que atropelló una pareja con su hijo y los policías no pidieron documento del vehículo del conductor estando tomado y el perito llegó tarde ahí del accidente de la Gobernadores y esquina de la salida de la calle 112 por Avenida Gobernadores desde hace mucho tiempo esa esquina solicitaron topes o vibradores de la Avenida Gobernadores para el paso peatonal hacia la tienda Bodega Urrera y ningún vehículo moto respetan para cruzar hacia la tienda queremos y deseamos que el responsable de tránsito es lo más indicado de resolver más accidentes en esta esquina como está la Avenida Patricio Trueba que ahí se encuentra la otra tienda comercial de Bodega Urrera queremos soluciones y así evitar accidentes si efectivamente este accidente se ocasionó el día de ayer ahí de la enfrente de lo que es esta conocida tienda de Urrera y bueno esta es una esquina bastante complicada se han suscitado muchos accidentes en esta ocasión creo que había un menor que iba en una motocicleta con sus padres y al parecer resultaron lesionados precisamente en múltiples ocasiones se ha estado pidiendo topes se ha estado pidiendo que Vialidad pues ahí sí tiene que tener topes porque es una salida de lo que viene siendo Santa Lucía son cuatro sentidos son cuatro exactamente se encuentran ahí cuatro vehículos y ¿sabes qué? no hay paso peatonal no hay franja amarilla no hay un paso peatonal con franjas está hecho un verdadero desastre y la autoridad en este caso Vialidad brilla por su audiencia lo mismo pasa aquí en la que está aquí en la avenida central Faride tiene razón esta persona que nos manda el comentario Juan Diego Ordóñez y lo mismo pasa por todos los pasos peatonales que están en el abandono que hace Vialidad en este caso donde está obras públicas del gobierno para ver eso de hecho que no la venía gobernador es que no hay ni un paso peatonal recordarás que lo pintaron al inicio de la administración y al parecer le pusieron pintura chafa porque no duró mucho ve cómo están ahorita en el abandono Elías Mech me dicen no pero es cosa diferente el peje estaba fuera de la ciudad los otros politiquetes estaban en la ciudad y no hicieron nada solo la foto no tienen perdón es la población civil la que se unió en ayuda de los demás así le vamos a responder en el dos mil dieciocho en las elecciones yo espero que le metanse eso Luisa Mandujano Camaño saludos saludos a mi madre Corro Camalmai Juan Diego Ordóñez ustedes siendo como comunicador y analista tienen un video del accidente que sucedió ayer en la avenida gobernadores enfrente de Bodega Horrera se los acabamos de presentar Carlos Santiago me indigna ver el afán protagónico del Lord de las Lomas Alejandro Moreno arma todo un teatrito para su lucimiento ¿en qué ayuda que forre los camiones de la ayuda a los hermanos damnificados con lonas de publicidad del gobierno del estado con el costo de esas lonas hubiesen comprado más víveres y artículos de aseo personal pero no es más importante que el señor se luzca y se vea como un dios misericordioso me da pena uno ayuda sin tanto argüende Vanessa González Ortiz saludos Ney Nere ay mamita luego lo que mandan lo embolsan para sus campañas saludos para Ari Zamora para Ney Nere por eso no es el caso que se lo guarden porque es para la causa de ahorita que no saluden con sombrero ajeno Fuentes R Cartel si llegó el perito a proteger al conductor ebrio eso denunciaron los ciudadanos que vieron el accidente ayer bueno ya ese señor me lo mandó dos veces este Carlos Santiago ya te lo leí ya cálmate por favor pues si toda la gente se está dando cuenta de eso no te preocupes Carlos Santiago todo cae por su propio por su propio peso tarde o temprano pero cae ahora sí así es pues bueno vamos a ver qué van a hacer estos políticos con esto de la ayuda ojalá y se quiten el o sea ese eso que traen en la cabeza del poder y que en este momento privilegien la emergencia así es y no se esté utilizando como estrategia esta esta grave tragedia que ocurrió de verdad a mí algo que me espanta es ver los medios nacionales que toda la gente está pendiente y que incluso hasta los medios locales de pronto estamos ahí pendientes de la información porque qué tal que que alguna información se va estén de verdad sacando información falsa engañando a la gente teniendo a la gente prendida por una historia que no existe o que no es como o que la información no es que no existe sino que la información no es la correcta desgraciadamente han fallecido muchas personas y bueno qué más podemos decir bueno aquí no precisamente en la ciudad pero sí muy cerquita de la capital en Champotón pues ya ves lo que pasó con esta escuela ¿no? que se estaba cayendo que es lo que decía a raíz del temblor del 7 de septiembre que precisamente aquí en el estado se sintió Ciudad de Carmen lo sintió un poco más pues bueno se ha generado y qué bueno que así lo hagan los campechanos sorry con excuse me para las autoridades pero la ciudadanía les está exigiendo que se pongan a trabajar porque imagínense yo me pregunto Campeche está preparado para una situación supongamos ni siquiera de esta magnitud de cuatro puntos y tanto estaremos preparados ni lo digas discúlpame licenciado pero es que esa es la realidad y qué bueno que los padres de familia de las diferentes escuelas se han puesto a exigirle a las autoridades no que vayan a hacer como que trabajan sino que reconstruyan las escuelas que ya tienen más de 30 35 años de existencia es lo mismo que pasó en la escuela de Venustiano Carranza lo mismo de Venustiano Carranza la Ulises Sanzores también se quejó en la escuela Justo Sierra que supone que es de las que se más nueva que ahí que según una grieta pero esta también de Seiva Playa Seiva Playa estaba cayendo y la mueve la pared hombre y esa cosa se mueve horrible imagínense ustedes pega un temblor así leve el más leve de dos puntos se cae esa escuela sobre los niños y como esas Faride ahorita que lo comentas muchísimas escuelas que ya dieron con todo su tiempo de vida y que son un peligro no se ven las cuarteaduras o mejor dicho si se ven pero los directivos y los maestros no denuncian ¿por qué? por temor a represalias así es los padres de familia son los que han salido a dar la cara y esperemos que salgan más en dado caso de que vean este tipo de situaciones no se queden callados porque es responsabilidad de la autoridad garantizar no solamente educación sino escuelas de primera para nuestros niños y en eso tienen que cumplir y buscar a ver cómo lo resuelven porque para eso votamos por ellos y por eso están ahí bueno le mando saludos a William Javier Muñoz Pacheco a Claudia Rodríguez a José Flores entre otros que se están sumando ¿seguimos o nos vamos a corte parte? pues bueno le voy a dar esto que ha estado circulando en las redes sociales que es que mucha gente me ha estado preguntando también antes de irnos al corte los refrescos esto de los refrescos contaminados ya ven que ha estado circulando precisamente en las redes sociales y también en medios nacionales que efectivamente por los refrescos contaminados de esta marca conocida Pepsi la 7-Up hay que decirlo para que la gente sepa pues dejó un muerto y 10 intoxicado pero eso ha sido confirmado pues hasta el momento el secretario de salud confirmó que si es es verídica la información sin embargo que aquí en el estado no se ha presentado ninguna porque hay que tomarlo con mucho cuidado porque ya ves tantas cosas que suben a las redes guerra sucia entre marcas exacta muy irresponsable o la guerra que hay entre marcas para bajar a tal producto que le está quitando mercado a otro entonces hay que tener mucho cuidado el secretario de salud lo confirma confirma que si hubo un caso Sí, de hecho sí, desde la semana pasada que sí hubo un caso obviamente no fue aquí en Campeche precisamente y bueno el reporte que se tiene y que ya también este medios nacionales han estado manejando fue este precisamente ahí en Mexicali dice que un hombre murió por consumir refresco contaminado de la marca Cbenot y 10 personas más se encuentran hospitalizadas con cuantos de intoxicación tras beber el mismo producto esto en Mexicali Baja California las autoridades locales activaron una alerta ciudadana para que eviten consumir dichas bebidas mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes según los primeros reportes la central de emergencias de Mexicali recibió el reporte de una persona que compró en una tienda de elegido de Jalapa un refresco de dos litros y tras consumirlo comenzó a sentirse mal los familiares llevaron al hombre hasta la clínica regional del valle de Ixtacal Ixtacali perdón donde fue declarado muerto ese lapso de tiempo varias personas llegaron de diferentes lados con cuadros de intoxicación parecidos ante ello en coordinación con representantes de la empresa refresquera personal de la dirección de protección contra riesgos sanitarios lleva a cabo el rastreo y el aseguramiento de los lotes de la bebida para realizar los muestreos correspondientes de manera preliminar las autoridades informaron que por el antecedente ocurrido el año pasado podría tratarse de contaminación por metanfetaminas lo que sería el segundo incidente de este tipo con esta empresa perdón ya que dichas bebidas las traen de Hermosillo Sonora de la planta de Pepsi así como lo está escuchando usted y bueno precisamente ya desde días pasos se le había cuestionado al secretario de salud los medios han estado también muy al pendiente por ya saben que al salir estos lotes de la precisamente de la empresa pues bueno son distribuidos a varios lugares sin embargo también aquí hay este precisamente la empresa de Pepsi aquí también se elabora entonces no siempre tiene que llegar de otro lado si es por ello que el secretario de salud Álvaro Arceo Ortiz pues ha dicho que hasta el momento en Campeche no se ha presentado ningún caso y de que manera de que alguna persona se sienta mal acudir de inmediato precisamente a la secretaría de salud para corroborar esta información sin embargo hasta el momento nada escucho usted tenemos coordinación con la red de laboratorios también privados entonces bueno tenemos ahí algún caso ellos estamos en comunicación con ellos y ellos lo reportan porque cuando se presenta un caso tiene que llenarse un formato por un momento y ese formato lo tiene que llenar directamente a muy bien pues bueno hasta ahí ya lo escucharon ustedes bueno vamos a ir al corte y ahorita regresamos no se vaya porque le voy a presentar lo que pasó el día de hoy en la sesión del Instituto Electoral del Estado hablando precisamente de quienes lucran con la política y con la desgacia ahorita va a ver usted nada más para que se dé tinta y también a la información de partidos políticos y los hechos policíacos regresando al corte Más 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 Extreme Jumping porque la diversión no tiene edad de partidos políticos de partidos políticos La esquina del buen sabor cocina económica y antojitos les ofrece filete de pollo o cerdo a la plancha o empanizado popchuk chuletas hamburguesas contamos con un menú diferente cada día de la semana nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta cocina económica y antojitos la esquina del buen sabor Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices kit de clutch suspensiones kit de afinación autopartes y mofles estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376 entre calle Uruguay y Venezuela Colonia Santana contamos con estacionamiento Centro Refaccionario de Campeche La Torreta Pizzería y Trattoria les esperamos todos los días en nuestro nuevo local Avenida Miguel Alemán esquina con Rosales Barrio de San Francisco promociones de domingo a jueves sabor y tradición desde 1994 La Torreta Pizzería y Trattoria Pizzería 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 La Escuela Normal de Licenciatura en Educación Prescolar Módulos El Chacán tiene un lugar para ti con más de 16 años de experiencia y trayectoria que nos respaldan nuestro modelo de estudio te prepara para enfrentar los retos que la educación en México presenta preparamos a nuestros regresados para posicionarse entre los mejores promedios a nivel estatal y te ofrecemos capacitación constante con viajes de intercambio y acceso a becas económicas estamos en la calle 20 Barrio de la Conquista en las instalaciones de la Escuela Secundaria Cabalán Macari prepárate para el progreso Agencia de Viajes Aventurismo Tours Transportación Terrestre y Aérea Banquetes Nacionales e Internacionales Ven y conoce nuestras promociones a los mejores destinos integridad y calidad solo aquí la encontrarás Agencia de Viajes Aventurismo Agencia de Viajes ¡Gracias por ver el video! Bien, vamos con la información de los partidos políticos. El día de hoy Movimiento Ciudadano abrió conferencia y van a instalar su centro de acopio para ayudar a los damnificados por el terremoto, no para sacar provecho político. Eso fue lo que dijo Pedro Estrada Córdoba, su presidente. Escuche usted. Decidimos poner en esta oficina un centro para recaudar líderes. Entonces, nosotros lo haremos llegar a la instancia oficial del gobierno del Estado o la Cruz Roja o el Etercito, a fin de que lo poco o mucho que se recaude, ya se empezó a recaudar. Ahí afuera hay ejemplo de ello, que sea llevado hacia nuestros hermanos en desgracia. No son momentos de lucrar políticamente, son momentos de solidaridad. Y según Pedro Estrada Córdoba, desde el 2012, Mossi propuso que se le retiraran todos los recursos de los partidos, pero que no se les hizo caso. Escuche usted. Desde el 2012, desde el 2012, en el sentido de legislar a fin de darle cero peso a los partidos políticos. Y es una propuesta que está haciendo Movimiento Ciudadano a través de sus diputados federales. También creemos que debe darse un adecuado manejo de esos recursos que se deje de dar a los partidos políticos. Porque de nada serviría que le quiten el dinero a los partidos políticos si vale a dar al bolsillo de funcionarios corruptos. Entonces tiene que establecerse un mecanismo que asegure la transparencia en el manejo de esos recursos. También comentó que la vida de los partidos políticos se ha ido degradando poco a poco. Y que antes los dirigentes, ya sabe usted, trabajaban, tenían un empleo formal. Y en sus ratos libres, tardes, noches, se dedicaban a sus partidos. Ahora no. Los dirigentes de los partidos viven del salario que reciben de los partidos. Y es ahí donde se va gran parte de las prerrogativas que reciben de la institución electoral. Escuche. Creo firmemente que el asunto de los partidos, la vida de los partidos se fue degradando. Se volvió a instancias del propio PRI un ala del Ejecutivo. Y se confundió el asunto de hacer de un lugar un centro donde convergiesen ideas y, además, ideas para gobernar. Se confundió con que era un centro laboral. Antiguamente, cada quien trabajaba donde tuviera que trabajar, donde produjera. Y su tiempo libre lo dedicaba al partido político de su preferencia. Creo que tenemos que regresar a... Bueno, y el día de hoy hubo dos sesiones del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Muy importante, porque con estas dos sesiones se inicia ya formalmente o de manera oficial el proceso electoral ordinario 2017-2018 en el Estado de Campeche. Inclusive se entregó el cronograma de las actividades, de cómo se va a desarrollar este proceso electoral. Entre lo más importante que le puedo comentar dentro del inicio del proceso electoral está que dentro de este mes de noviembre, o sea, este 19 de noviembre, el día de hoy precisamente, perdón, el día de antier, se inició o fue el periodo de inicio para que los partidos políticos, conforme a sus estatutos, determinen el procedimiento para seleccionar a las y los candidatos a diputados locales, a integrantes de los ayuntamientos, las juntas municipales, por el principio de mayoría relativa, deberán comunicarlo mediante escrito y dirigido a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto en un plazo que no exceda las setenta y dos horas. Esto obviamente el responsable es el partido político, de acuerdo a los artículos tres sesenta y tres y transitorio sexto y séptimo de la ley de instituciones. Tienen hasta el dieciocho de diciembre para cumplir con esto. También otro aspecto importante que el periodo es a partir del once de diciembre hasta el quince de diciembre es el periodo para que los y las ciudadanos campechanos presenten ante la presidencia del Consejo General y en su ausencia a la Secretaría Ejecutiva el escrito de manifestación de intención. ¿Para qué? Para aspirantes a candidaturas independientes. Esto le digo, lo pueden hacer en el periodo del once al quince de diciembre del presente año. Así que esto es muy importante para quienes tengan alguna aspiración de ser candidato independiente. También del dieciséis de diciembre al veinte de diciembre es el periodo para que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado entregue la constancia que acredite la calidad de aspirante a candidato o candidata independiente de quienes aspiren. Todo esto le digo en el mes de diciembre para los independientes es muy importante. Esta información la vamos a subir a nuestra fanpage para que ustedes la puedan ver con lujo de detalle y también pueden visitar la página del Instituto Electoral del Estado donde podrán revisar precisamente el cronograma electoral. Es muy importante por las fechas, los plazos, precisamente los artículos de la ley que tienen que cumplir, cuál es la instancia responsable de cumplir con la presentación de determinada documentación. Y bueno, todo esto ya le digo con fechas debidamente establecido. Otro punto muy importante es el periodo para que los partidos políticos realicen sus procesos internos para la selección de los candidatos a diputados locales, integrantes de los ayuntamientos y juntas municipales. Eso le compete a los partidos políticos. Y el plazo inicia el diecinueve de diciembre y termina el dieciséis de febrero. Son las precandidaturas, la fecha límite para la acreditación de las y los representantes de los partidos ante los consejos distritales y municipales a más tardar a los treinta días siguientes a la fecha de la sesión de instalación del consejo de que se trate. Eso también está dirigido a los partidos políticos y el término es el treinta de diciembre. Hay información muy importante en todo lo que dio a conocer hoy el Instituto Electoral del Estado donde estuvieron los representantes de los partidos. Las candidaturas, por ejemplo, el periodo en que las y los candidatos podrán dar inicio a las campañas electorales, a diputaciones locales, integrantes de los ayuntamientos, juntas municipales por el principio de mayoría relativa, van a ser sesenta días. Empieza, escuche usted, las campañas el veintinueve de abril, veintinueve de abril del dos mil dieciocho y termina el veintisiete de junio. Ahí lo tiene usted. Dos meses de campaña van a tener y los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes pues tendrán que acercarse al Instituto Electoral para presentar la documentación y todo lo que requieran ante esa instancia. Sin lugar a dudas es parte de lo más importante, la conclusión de las campañas electorales de candidatos a diputados, presidentes, regidores, símbicos, vence el veintisiete de junio. Igual la fecha límite para el retiro y distribución de la propaganda electoral el veintisiete de junio. Periodo de veda electoral, ya sabe usted, ahí no puede haber ninguna actividad de los candidatos y de reflexión ciudadana, es del veintiocho de junio al primero de julio. Ahí lo tiene usted, lo más importante precisamente de lo que va a ser este cronograma del proceso electoral. El día de hoy la consejera presidenta del Instituto Electoral, Mayra Fabiola Borges, intervino para dar su mensaje en este evento muy importante que marca, le digo, el inicio del proceso electoral dos mil dieciocho. Y nos da una fin nuestra responsabilidad, pero sobre todo el compromiso de organizar, cuidar y proteger que este proceso se desarrolle de una forma inmaculada y apegada a los principios de la función electoral. Para los árbitros electorales, la elección más importante es la que está por ocurrir. Y para las y los consejeros que actualmente integramos este Consejo General, este es el segundo proceso electoral en el cual estamos presentes durante la declaratoria de inicio del proceso. Integramos ahora un equipo sólido y unido que ha salido a entender lo que nos une, ese hilo conductor, que es el deseo de servir a nuestra sociedad. Según los estados, de que vendrán debates y posicionamientos que serán necesarios y, por supuesto, pertinentes para llegar al mejor entendimiento posible. Y pondremos todo nuestro empeño en obtener los mejores resultados. Y no se puede que los valores de un partido o otro. Se trata de que quien gane, sea la ciudadanía. La democracia y los procesos electorales, como creación humana, son perspectivas. Estamos conscientes de eso y por eso invitamos y convocamos a que hagamos de este proceso el más perfecto posible. No hay excusas para negarle a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto todo nuestro tiempo y esfuerzo. Mucho se ha escrito de que uno de los cimientos de la sociedad democrática ha sido crear las condiciones para que cada vez más individuos puedan votar y ser votados. Afortunadamente, estamos viviendo una época en que estas condiciones se continúan generando. Y gracias a ellas, esta será la contienda con más mujeres inscritas como candidatos. Son casos significativos que obviamente debemos conservar. Bien, pues esto fue lo que comentó la presidenta del Instituto Electoral del Estado, que sortó a los ciudadanos a participar en este proceso electoral. Y ahí intervino Ingrid René Pérez Campos, que es la secretaria ejecutiva de este instituto. Ella habló sobre los cargos que se van a elegir en Campeche. El proceso electoral estatal ordinario 2017-2018, imperativo constitucional que tiene como objeto la renovación de la integración del poder legislativo local, representado por 35 diputaciones, 21 de ellos electos por el principio de mayoría relativa y 14 por el principio de representación promocional, así como para elegir a los integrantes de los 11 ayuntamientos y de las ahora 24 juntas municipales en nuestro estado. Cuatro instancias más, las cuales son Miguelidad y Monclova en el municipio de Cardelaria, División del Norte en el municipio de Escárcela y Ujún en el municipio de Opeche. Esto a raíz de su operación mediante el decreto número 256 publicado en el periodo hipoficial del estado el 3 de julio de 2015. Con este primer acto damos cumplimiento a lo mandatado en el artículo 345 de la ley de instituciones y procedimientos electorales en el estado de Campeche, que identifica a la primera de las... Bueno, y de ahí vinieron las intervenciones de los representantes de los partidos políticos ante el seno del Instituto Electoral del Estado. Primero en tomar la palabra, Mario Pacheco Ceballos del PAN pidió a los ciudadanos analizar las propuestas reales de candidatos y a todos los actores políticos a comprometerse a participar con respeto. Pero para que este proceso electoral tenga éxito, creo que todos debemos de asumir compromisos. Los ciudadanos, los partidos, los funcionarios públicos, el árbitro electoral, los medios de comunicación, cada uno necesita asumir compromisos. Por el lado de los ciudadanos, creo que deben de estar, deben de informar... El representante del PRI, Santiago Segovia Medina, consideró que la política atraviesa por una situación difícil y que es necesario que todos los partidos y los actores políticos se apeguen a la ley. La política atraviesa hoy en nuestros días una situación muy, muy, muy difícil. Más sin embargo, los ciudadanos en cada proceso electoral que se inician, tienen la confianza en los diferentes actores políticos que sacarán adelante a este gran país que es medio. Es por ello que hoy iniciamos un proceso electoral en el que sin duda el Partido Revolucional Constitucional muestra todo su apoyo para que este proceso sea un proceso democrático, legal y transparente. Y el representante del PRD, Luis Antonio Gómez López, consideró y dijo que espera que no haya vicios en el proceso electoral. Esta declaratoria de inicio del proceso electoral 2017-2018, con la esperanza de encontrar en el trayecto una ciudadanía sensible, capaz de transformar los años de sobrevivimiento, esclavitud y miseria en la que nos ha sepultado el actual sistema de gobierno en una sociedad democrática, plural y de avanzada. No omitimos manifestar, hoy que inicia formalmente este proceso electoral, que muchos futuros candidatos llevan ya un gran trecho haciendo campaña, utilizando recursos indeclarables. Asunto grave y de gran importancia, no tan solo porque elegiremos diputados locales, ayuntamientos y juntas municipales, también elegiremos diputados federales, senadores y presidente de la República. Y los ánimos se han desbordado en un México que no soporta más que imposiciones. Estas no solo se miden por los actos de antaño, cuando muchas urnas se llenaban antes de iniciar la jornada electoral, o el jefe de familia votaba por toda su familia, o los mismos funcionarios de casa. El problema, como usted puede ver, es que solamente llegan a la denuncia ante el seno del Instituto Electoral, pero no llegan a la denuncia concreta ante la instancia correspondiente y todo se vuelve puras palabras. También el representante del Partido del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo, habló y dijo que los ciudadanos reclaman una reducción de presupuestos y que es la última oportunidad para una verdadera transición política. Se ve marcado por esta catástrofe natural, pero eso también ha llevado a la sociedad en este momento a reforzar aún más el reclamo que tiene hacia la clase política gobernante y a quienes participamos en los institutos políticos. Hoy la propuesta de más fuerza tiene la ciudadanía. Obviamente es la reducción de los presupuestos que se gastan, no solamente en las campañas, sino ese recurso que se destina a los partidos políticos y también tenemos que señalarlo al árbitro electoral. Recordemos que del presupuesto total que se designa a los partidos y al instituto electoral, el 70% se lo lleva el árbitro electoral y el 30% los partidos políticos. Uno de los grandes señalamientos es que tenemos la obligación de reducir todo ese recurso que se ejerce en aras de la subida. Así es, tal y como lo comenta Antonio Gómez Saucedo, la gran cantidad de millones que se gastan en los procesos electorales, gran parte se las llevan los funcionarios del Instituto Electoral del Estado y también los partidos políticos. Por eso la importancia de que ya dejen de recibir tanto dinero y que se pongan a trabajar, que pongan a ganarse las prerrogativas o el dinero que ellos gastan de manera, en algunos casos, escandalosa. Pedro Estrada Córdoba, el Movimiento Ciudadano, subió a la tribuna, pidió a los partidos evitar insultos y que no se usen programas federales con fines electorales. La ciudadanía realmente no está esperando con ansias que haya elecciones, ni tampoco va a ser fiesta porque hayan elecciones. La ciudadanía, el ciudadano de a pie, está harto de nosotros. La oportunidad de que todos los partidos políticos que estamos participando en este proceso, unamos esfuerzos para evitar la denostación, para evitar el insulto fácil, pero también para intervenir de manera grosera y a veces grotesca en la entrega de apoyos federales o estatales cuando no sean tiempos de hacer. Y respetos para el árbitro electoral, local, ha manifestado siempre profesionales. Lo mismo, lo siguen haciendo funcionarios federales y estatales y nadie pone una denuncia. También intervino José del Carmen Talango Escalante, pidió al Instituto Electoral del Estado que no actúe por consignas y que ahorre sus principios de autonomía e imparcialidad. Para la democracia y todos estamos obligados a fortalecerlo, especialmente un medio ambiente enrarecido por la polarización política y la desconfianza, el hartazgo ciudadano hacia la política y hacia los políticos. La sociedad y la ciudadanía están hartos y expresan su hartazgo de las demás diferentes formas. No hagamos de ese hartazgo una vía para debilitarla a nuestros adversarios ni para sacar ventaja electoral. No sigamos ensuciando la política, la democracia y la convivencia social. La sociedad y la ciudadanía reclaman una democracia sin trampas y sin engaños. Se dan cuenta y registran cada vez con mayor claridad las argucias, los engaños y la manipulación con la que los partidos y la clase política intentan sacar ventaja en la competencia electoral. En un escenario de polarización, desconfianza y hartazgo tenemos la opción de reivindicar la política. Bueno y también intervino José Luis Flores Pacheco. Dijo que la donación del 20% de las prerrogativas de los partidos propuestas por Andrés Manuel López Obrador les entró como oxígeno a los demás partidos y como el gobernador se pronunció a favor seguramente pidió autorización de sus jefes. Dijo la petición ciudadana. Hoy los ciudadanos ya no están esperando que van a regalar los candidatos y partidos políticos tradicionalistas, sino que hoy todos los ciudadanos y Morena se han unido en respaldo total a un clamor social de ayuda y solidaridad nacional. Hoy la naturaleza ha hecho ver al pueblo mexicano cuál es la verdadera prioridad de vivir en sociedad. No sirve tener autoridades ni representantes populares que se esconden, evaden o simplemente dicen que no se puede. El INE negó sin analizar la propuesta de nuestro dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador sobre donar el 20% de las prerrogativas consagriente a la campaña electoral para los damnificados. Desde el 15 de septiembre lo notificó al INE y le dijeron que no. Partidos políticos, senadores del PRI, del PAN, del PRD y demás satélites salieron a darse golpes de pecho. Pero la pregunta era, ¿qué están haciendo ustedes sin no darle la espalda al pueblo? Díganme, ¿a quién le pertenece ese dinero sino al pueblo mismo? Diciendo que se tiene que respetar la ley, que se tiene que hacer una reforma, que si esto, que si lo otro, pretextos baratos. ¿Dónde quedaron sus principios base? Pero cuando se necesita el voto ciudadano, ahí sí, van corriendo. Y esto fue lo que quizás le entró con oxígeno al cerebro y decidieron hasta el día de ayer que sí se ponía lo que el dirigente nacional en su partido decía. También intervino Rogelio Quijano García de Encuentro Social, dijo que no es momento de oportunismo político en respuesta al representante de Morena. ...apoyar tan nobles causas. Sin embargo, hasta este momento incurriríamos en falta grave si lo hiciéramos solamente por decirlo. Ante todo, somos un partido respetuoso de la ley. No es momento de oportunismos políticos. Hacemos un llamado a los partidos para que aprueben la iniciativa presentada por Encuentro Social, la cual consiste en la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos. Encuentro Social demanda no mal recursos para partidos. Que el dinero se utilice en programas sociales que sirvan para el desarrollo del país. Por eso lanzamos esta invitación para que todos aquellos que... Y bueno, finalmente intervino Carlos Plata del Partido Liberal para considerar y señalar que las elecciones no son una guerra, sino que debe haber una competencia justa, dice él. El representante del Partido Liberal campechano, en esta sesión que da inicio al proceso electoral dos mil diecisiete, dos mil dieciocho. Un proceso que será significativo para la construcción del Estado y del país que queremos dejar a las nuevas generaciones. Hoy tenemos la oportunidad de sentar las bases de una competencia justa, equitativa y constructiva que brinda a la ciudadanía la certeza de que el proceso electoral tendrá el mejor resultado que la democracia puede brindar. Nos toca en estos momentos ganarnos la confianza de la sociedad. Hasta ahí con la información de lo que pasó hoy con el inicio oficial del proceso electoral dos mil diecisiete, dos mil dieciocho aquí en el Estado de Campeche, así que hay que tomar muy en cuenta todo lo que marca la ley para aquellos que están en los partidos políticos, se tendrán que sujetar a ella o de lo contrario, en caso de incurrir en alguna violación, quienes tengan aspiraciones, pues obviamente serán acreedores a sanciones. La Policía Estatal Preventiva por medio de realidad sigue realizando operativos por varias partes de la ciudad. En esta ocasión estuvieron en la avenida Justo Sierra Méndez, o sea, lo que es parte del malecón a la altura de Torres de Cristal para realizar la revisión de documentos a motocicletas, vehículos, vehículos ahí en el pleno malecón. Y por otra parte, un conductor en estado de ebriedad ocasionó un accidente en la avenida Gobernadores. Tres personas lesionadas, esto que nos reportaban ayer de hace un momento en el Face en vivo, de esta persona que se la llevaron los peritos de vialidad. Esta para todo su accidente de tránsito resultó, tuvo un saldo de tres lesionados, un padre, una hija menor de un año y una mujer conductora de uno de los vehículos involucrados. El responsable presuntamente estaba en estado de ebriedad, conductor del automóvil Chevrolet AB o color plata con matrículas de circulación 1471 TRS del estado de Quintana Roo, dio vuelta en U a exceso de velocidad, impactó del lado izquierdo al vehículo Nissan Versa color gris con placas de circulación DJE 5525, conducido por una mujer la cual pierde el control y se va contra la banqueta durante el trayecto. Derribó un teléfono público, arrolló un ciudadano con su hija menor de aproximadamente un año de edad y terminó proyectada contra un muro de concreto. La menor fue llevada al Instituto Mexicano de Seguro Social en un taxi por su madre y el padre más tarde fue llevado al hospital por paramédicos de la Cruz Roja. Agentes de vialidad aseguraron al conductor que fue llevado al Ministerio Público, los vehículos con daños fueron llevados al corralón por una grúa, la gente vio mal que se llevaran al responsable pero era lo que procedía trasladarlo precisamente a los separos y posteriormente al Ministerio Público. Los hechos ocurrieron, le digo a eso, de las catorce horas sobre la avenida Gobernadores Cruz con calle doce del barrio de Santa Lucía. Aunque estuviera alcoholizado se lo tenían que llevar para que le hicieran el examen médico en la Secretaría de Seguridad Pública y de ahí trasladarlo a la Fiscalía para que responda por el hecho. También recuperaron una camioneta con reporte de robo, agentes de la PEP recuperaron un vehículo con reporte de robo en la avenida José López Portillo frente a la preparatoria Fray Angélico a pocos metros de la Secretaría de Seguridad Pública. Agentes ministeriales de la Fiscalía realizaron la inspección ocular y el levantamiento de huellas porque según se denunció este vehículo había estado involucrado en un intento de secuestro que hasta el momento no ha sido confirmado o desmentido por la Fiscalía del Estado. También dañaron la camioneta del director de servir vicios públicos del ayuntamiento de Pablo Sánchez Silva. Se encontraba sobre la avenida Montecristo por avenida Justo Sierra Méndez durante los trabajos de demolición para construir una tienda de conveniencias. Salen proyectadas unas piedras y dañan la puerta delantera de la camioneta Amarok del director de servicios públicos. Ahí está, la dejó muy cerca donde estaban haciendo los trabajos. Atropellaron a una estudiante en la avenida 16 de septiembre. Fue el conductor de una Toyota Hilux Blanca. No respetó el paso peatonal. Le decía hace un momento que los pasos peatonales no se ven, no existen. Vialidad no ha hecho su trabajo y menos también obras públicas. No se han coordinado, simplemente no les importa el que se ponga en peligro la vida de los transeúntes. En esta ocasión fue una joven estudiante, por más de que trató de esquivar la camioneta, la golpean con el espejo lateral derecho. Fue atendido por paramédicos del sector salud y llevado a un hospital. Por otra parte, el fiscal Juan Manuel Herrera Campos aseguró que durante su administración, lo que va de la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, han logrado detectar y cerrar más narcotienditas, eso dice él, en comparación con la administración pasada de Fernando Ortega. En cada uno de los lugares que se han logrado cerrar y de las personas que se han detenido en estos casos, de manera constante, no hay mes en los cuales no cerremos algún lugar de estos y que no pongamos a disposición de la autoridad judicial a personas por este tipo de ilícitos. La búsqueda, sí, el combate, sí, la detención de estas personas es permanente y es contigo. En comparación, obviamente, a la administración pasada, la actividad ha sido mucho mayor, sí, hemos cerrado muchas más, había algún rezago en este tema que lo hemos estado atendiendo. Hoy por hoy, conforme nosotros ubicamos el lugar de estos, inmediatamente actuamos y lo cerramos. Y dependemos enormemente de la colaboración de la ciudadanía para que nos denuncien y lo puedan hacer inclusive de manera anónima los lugares donde ellos detecten en sus comunidades o cerca de sus casas o de sus centros de trabajo que haya este tipo de actividad. ¿Esperante qué municipios son los que se entiende más? Por supuesto, por el obvio de también ser los municipios que concentran más densidad poblacional, pues son Campeche. Ayer tomó posesión como nueva delegada de la PGR en Campeche la maestra Elizabeth Ibarra Zarlat. Ayer, ante presencia precisamente de autoridades estatales, entre ellas el fiscal del estado tomó posesión de su nuevo cargo. Ahí lo tiene usted. También ayer por la tarde, le digo, ya se encuentran rescatistas en la Ciudad de México, campechanos precisamente que llegaron ayer por la tarde y ya están colaborando en las labores de rescate. Vámonos con lo que está en el Facebook precisamente en este momento. Según en las redes sociales, Fuente, José Edgar, Icte, Villafaña, Foto, me dicen que la brigada que se mandó a México por el gobernador del estado ya rescataron cuatro personas, tres de ellas con vida, los perros que marcaron el lugar fueron Star y Newton de Marina Pérez Romero y Mario Vega Pérez. Fuente también Daniel Castillo, hashtag reporte, hashtag sismo, hashtag Ciudad de México, rescatistas de Campeche, los perros hicieron cuatro marcajes de los cuales fueron extraídas las personas, tres de ellas con vida y una fallecida. Se estima que la persona sin vida acababa de morir, pues los perros están entrenados para detectar personas enterradas vivas. Ya terminaron su jornada los tres binomios que viajaron esta mañana. Mañana se estarán sumando los dos que viajaron por la tarde y que también ya están en la Ciudad de México. Fuente Alejandro Brós Dantuz, nos manda un video con audio que atendiendo desde temprano las denuncias ciudadanas, precaución sobre la avenida costera por bache peligroso, excelente día a todos. Estamos aquí en la avenida costera reportando este peligroso bache que se encuentra antes de llegar a IMI 2, que puede ocasionar un accidente, ya varios vecinos de diferentes colonias cercanas nos han encontrado y nos han reportado que se han ido en este bache, han tenido daños en sus vehículos, afortunadamente no ha habido un daño mayor. Fuerte llamado para que esto no... Muy bien. Y bueno, los mensajes de Facebook, también Russel Croman, una foto a la Policía Municipal de Calamuz, se solidariza con nuestros hermanos mexicanos, ponemos nuestro centro de acopio para que pasear tu granito de ayuda, tenemos una excelente respuesta de la gente. Valeria Reyes, hola, me llamo Valeria Esperanza Moreno Reyes, y estoy dispuesta a donar y apoyar a la Ciudad de México y saber en cómo puedo ayudar a esta gente. Aquí en Campeche hemos hecho un grupo para ayudar, tenemos recolectado lo que es necesario para llevar. Me voy a Champotón, Gilberto Colorado, en la línea telefónica. Gilberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes, buenas tardes, Faride. Adelante con la información. Pues, Carlos, luego de que pasado martes los padres de familia de la Junta Municipal de Seba Playa, de la escuela Ricardo Ponteras, decidieron tomar la escuela para realizar más conversa sobre el problema que tenían de los deterioros de la de la de la de la de la de la educativa a más de cuarenta y ocho horas que se plantaran en las afueras del centro educativo, Carlos, y que al no haber ni un arreglo ni negociación con las autoridades de la de la CUT. Hoy por fin se logró un convenio, un arreglo entre las autoridades y los manifestantes para que los más de cuatrocientos alumnos de los turnos martesino y de este plantel educativo puedan poder tener una escuela digna, Carlos. Resulta que desde el día del martes que se plantaron no 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 optaron por por quitarse ni retirarse de la escuela. Ahí estuvieron día y noche en 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 las afueras del plantel, Carlos, y por más que se hizo una negociación de que iban a a tirar un edificio para reconstruirlo y arreglar algunas del exterior del otro, los papás, los padres, amigas, no, no, no se declinaron en ningún momento y lograron que se diera prácticamente la construcción de la escuela nueva. Resulta que el día de hoy por la mañana desde las nueve y media de la mañana que las autoridades de de la CUT estaban declarando que iban a llegar en lo más pronto posible, pasaron las horas y y de una manera llegaban hasta alrededor de las once y media de la mañana en que pudieron llegar esas personalidades de de la Secretaría de Educación Pública y que ya tuvieron un arreglo con con los padres de familia donde la señora Estefan Newt fue la que lo recibió de manera anécdica y dijeron que no van a permitir que hagan con ellos como se les antoje, ¿verdad? Las obras al arreglo que tuvieron ya ya ahora sí se comprometieron a entregar una nueva institución educativa de de digna para los niños donde las obras de devolición empezarán el día lunes veinticinco de septiembre con una duración aproximada de ocho meses, Carlos, en la primera sección y la segunda sección que sería el otro edificio empezaría a más no tardar el mes de marzo. Entre tanto los los niños tomarán clases en otra escuela, en el barrio de Ticiní, en el turno vespertino donde hay espacio para que puedan ingresar los niños del turno matutino únicamente. Los niños del turno vespertino pues esperarán ver dónde hay espacio para que puedan retomar sus clases, Carlos. Ocho meses las obras entonces, Gilberto. Bueno, a un principio han dicho un año, había dicho de uno a dos años, ahora lo recortaron a ocho meses y posteriormente iniciar con el segundo edificio para entregarlo a más no tardar en el dos mil diecinueve. ¿A dónde van a tomar clases los niños que van a estar, los van a mover, me imagino que ese edificio? Sí, van a tomar clases en una escuela primaria que se encuentra en el barrio de Ticiní, pero en el turno vespertino. En la tarde. Así es, así es. Muy bien, pues bueno, hay que estar muy pendientes y bueno, más que nada de que la constructora o quien se encargue de la obra, pues no se duerma en sus laureles como normal suele, normalmente suele suceder y que afecte pues a los niños. ¿Qué más, Gilberto? Sí, Carlos, pues ahí mismo en la Junta Municipal de de Civa Playa con el de con el dato de los problemas que tienen los trabajadores de la empresa Monterrat, los integrantes del sindicato Mariano Escobedo piden a gritos a la Junta de Constitución y Arbitraje para que puedan dar el dictamen del recuento de lo que sería el sindicato que pueda representar a los trabajadores y ex trabajadores de la empresa Cementera, Carlos, ante las constantes denuncias que ex trabajadores de la empresa Cementera Monterrat han interpuesto a la Junta de Constitución y Arbitraje y que de manera extraña o o intencional se hayan perdido todos los expedientes de los trabajadores a realizar sus denuncias ante la Junta de Constitución y Arbitraje que se perdieron en las oficinas y que nunca aparecieron. El sindicato Mariano Escobedo en todo momento estuvo al tanto de... Bueno... A mención del del jurídico Oscar Cordero Huerta, la Junta de Constitución y Arbitraje se ha dicho muy lenta en la cuestión de poder dar un veredicto para poder poner fecha del recuento de votos y así poder decidir por un sindicato a lo que ellos manifiestan que solamente son únicamente los que se han presentado en las audiencias que se han presentado en la Junta de Constitución y Arbitraje y pues que por ende no hay otra posibilidad de que puedan eh dar prioridad a que voten pues por otro sindicato que no existe. Sin embargo, ahora se están reformando los las las fechas y será el día veintiséis de septiembre cuando supuestamente eh personalidades ahí del mismo de la misma junta local del de conciliación asistirán a la a la empresa Montserrat donde supuestamente van a ver si hay movimiento de 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 trabajo porque amenazados los los de la empresa de Montserrat incluso hasta con hasta con cerrar la empresa a modo de que ese sindicato no representa a los trabajadores, Carlos. Muy bien, pues bueno, muy pendiente de eso, Gilberto, cualquier cosa nos estás informando, ¿no? Así es, Carlos, pues ese sería todo ahorita aquí en el municipio de Chambotón, Carlos, estaremos atentos si hay algún otro movimiento de padres de familia también que sin embargo dieron a entender también los padres que todo esto, esta negociación se logró gracias a la a la intervención de los padres de familia de los de los de los uno matutinos y de las y de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Gracias, Gilberto, buena tarde. Buenas tardes, Carlos, hasta luego, gracias. Bueno, dejando ya la información de Gilberto Colorado en Chambotón, lo bueno es que ya atendieron esto de la escuela primaria de Ceiba Playa que se estaba cayendo a pedazos y bueno, la nota que está haciendo ahorita el escándalo en redes sociales y también entre las televisoras nacionales es el reality de Frida Sofía o la desmesura mediática de Televisa como lo tituló en su ángulo Genaro Villamil de el periódico de la revista Proceso también en su versión electrónica. Le voy a leer parte de lo que está sucediendo y de lo que relata Genaro Villamil dice de la tragedia ocurrida en el colegio Enrique Repsamen donde han fallecido veinticinco personas, veintiún niños y cuatro adultos. Al venirse abajo la pesada estructura del edificio desde la mañana del miércoles veinte, surgió la esperanza de rescatar con vida a una niña de primaria atrapada entre los escombros. Cámaras, micrófonos, drones, despliegue de rescatistas y algunos familiares se trasladaron hasta la escuela para observar el milagro. Las principales televisoras, sobre todo Televisa, se enlazaron en vivo y durante nueve horas continuas transmitieron las labores de rescate que poco a poco se fue transformando en un reality show que terminó con un ejercicio de desmesura mediática y caos informativo. La reportera de Televisa, Daniela Editurbide, se convirtió en la principal conductora de este reality que por momentos recordaba a La Rosa de Guadalupe y en otros traía a la memoria escenas de los sismos de mil novecientos ochenta y cinco y de la nada sutil manipulación emocional de los televidentes para olvidarse de los otros damnificados y de las otras aristas de la tragedia. A las cámaras y señales de Televisa le siguieron también las de TV Azteca, Imagen TV, Canal Once, decenas de medios internacionales, jóvenes reporteros de medios digitales y rescatistas que se sometieron al control de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina que tuvieron el control de la escuela devastada. El almirante de la Marina, José Luis Vergara Ibarra, confirmó a los medios de comunicación que tras cuatro horas de maniobra de rescate habían detectado a una niña con vida. Hay una niña que aún escuchamos está con vida y es ahí donde realizamos el mayor esfuerzo porque está muy complicada el rescate, confirmó el almirante ante las cámaras de Televisa. El reality se llenó de ingredientes de todo tipo. Una profesora aseguró que había una niña llamada Frida Sofía que estaba en primaria. Un marino sin nombre preciso dijo que una niña llamada Frida movió su mano y pidió agua. Algunos medios aseguraron que la menor tenía 12 años. La niña que se llamaba Frida se volvió heroína sin rostro de una tragedia necesitada de símbolos y las televisoras hambrientas del rating. En sus transmisiones nocturnas Televisa fue el único medio que tuvo el privilegio de estar cerca de las laboras de rescate en el colegio Enrique Repsamen, mientras el resto de los medios fueron alejados ante la zona acordonada. A cambio, los conductores de la principal televisora elaboraron la labor, alabaron la labor de la Secretaría de Marina que tomaba el control de facto de este espectáculo digno de un maratón televisivo con llamados a la esperanza y a la frase Fuerza México repetida hasta el cansancio. A la hora del noticiero estelar de las estrellas, los conductores Denise Merker y Joaquín López Doriga, revivido en las pantallas de Televisa, concentraron el 90% del tiempo de transmisión en el suceso de rescate de Frida Sofía. Para ellos, el caso de Frida Sofía del colegio Repsamen se volvió en el símbolo de la esperanza de México. López Doriga no mordió completo el lanzuelo del reality show y dejó sola a Denise Merker cuando también guardaba silencio como si estuviera en el sitio de rescate y no en un estudio televisivo. Lo mismo hicieron Imagen TV, TV Azteca, Mileño y TV, pero sin el acceso privilegiado y en primer plano a las labores de rescate y sin la desmesura de Televisa. Al filo de las 23 horas se subió en las redes sociales el video de dos jóvenes rescatistas que anunciaron eufóricos que habían rescatado a una niña llamada Frida Sofía o Ana Sofía. Las autoridades no confirmaron esta versión y los conductores de Televisa se molestaron. Anticlimático, el titular de Educación Pública Aurelio Nuño, en lugar de sumarse a la euforia colectiva, declaró en Televisa que le pedía a los familiares de los niños bajo los escombros de la escuela que se comunicaran a la SEP. Surgieron otras versiones de que la niña no se llamaba Frida Sofía y también otras que indicaban que no había ninguna menor con vida bajo esos escombros de la esperanza. Se cayó en el caos informativo porque nadie confirmaba lo que durante horas alimentó, alimentaron las transmisiones televisivas. Y bueno, al final de cuentas, todo se volvió un reality show. La realidad, de hecho, ya las redes sociales ahorita están manejando como que este Ariste, que Carmen Ariste derrumba una vez más esta telenovela de Televisa. Sin embargo, yo la duda que tengo, y lo digo también muy de manera personal, he estado viendo los medios, yo desde la mañana ya tenía mis dudas con respecto a este tema. Sin embargo, en la transmisión del noticiero de Carmen Ariste, uno de sus reporteros de Carmen Ariste, entrevista a uno de los rescatistas que se metieron, el flaquito que tiene el abrigo azul, que todo el mundo está viralizando las redes sociales, que se estuvo metiendo igual, junto con otro señor igual, que él dijo, yo ingresé, sí tuvimos contacto con unos niños, dice, pero hubo un derrumbe, hubo un derrumbe, dice, ya no hay nada que hacer. Entonces, a mí no me queda claro, la realidad es que, o es el show mediático interior, que eso es segurísimo que se agarraron de esta situación para rating, y otra también puede ser que si hubo un derrumbe, como lo dice esta persona que estaba en el momento, entonces están diciendo que nunca existieron, para no decir que tardaron con las labores de rescate y los niños fallecieron, o las personas que estaban allá adentro, porque tampoco se aseguran y sabemos qué. Realmente yo como ciudadano lo digo, ya no sabes ni a quién creerle. Tanto los medios en este caso como Televisa, que muchas veces se ha fraguado este tipo de situaciones, como las autoridades que con tal de no verse mal, es mejor decir, no había nadie, no hubo nada, y a lo mejor sí murieron niños con ese derrumbe que dice este rescatista que hubo. De que murieron niños, murieron, el detalle es que crearon allá. Quién sabe, o sea, ahí en el, pero es que el rescatista lo que dice es que en el momento de estar presente ahí rescatando, metiéndose, hubo, hubo un derrumbe por dentro, o sea, se movieron los escombros y ahí también pudo haber aplastado, no, quién sabe, pero la realidad es que como ciudadanos, digo, así nos quedamos con incertidumbre de no poder. Se volvió un cuento, por lo que quieras ver, se volvió un cuento porque no hay niña ni nada, y bueno, ahí siguen con las labores de rescate, vamos a ver qué pasa más adelante. Les agradezco mucho por acompañarnos, ya nos vamos Faride. Buenas tardes a todos, nos vemos mañana. Buenas tardes a todos, nos vemos mañana. Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Extreme Jumping, porque la diversión no tiene edad. Mazda 3 Mazda 3 Mazda 3 Mazda 4 Mazda 3 La esquina del buen sabor, cocina económica y antojitos, les ofrece filete de pollo o cerdo, a la plancha o empanizado, pop-chuk, chuletas, hamburguesas, contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta. Cocina económica y antojitos, la esquina del buen sabor. Centro Refaccionario de Campeche, les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de cloche, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores, número 376, entre calle Uruguay y Venezuela. Colonia Santana, contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. La Torreta, pizzería y tratoría, les esperamos todos los días en nuestro nuevo local, Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves. La Torreta, pizzería y tratoría. La Torreta, pizzería y tratoría. ¡Suscríbete al canal!